En 33% se mantiene la aprobación del presidente Sebastián Piñera en febrero, de acuerdo a los datos que dio a conocer la encuesta de Mark este lunes. El sondeo marca que la gestión del mandatario tiene el mismo nivel de apoyo que en enero, pero su desaprobación subió un punto, de 57 a 58%. Por otro lado, en 24 meses el jefe de Estado promedio un nivel de aprobación de un 42%, algo que sin duda no deja indiferente a nadie. A raíz de este informe quisimos preguntarle a los transeúntes de 21 de mayo qué les parecía esta información, si la compartían o simplemente si creían. No, mal, horrible, porque yo soy derecha, que mi presidente, por lo menos mi familia está tan mal, obviamente mal. ¿Pero crees que lo ha hecho mal? ¿En mi humilde opinión? Sí. Mal, porque el fome no ayuda a los pobres. Está bien. ¿Bien? Sí, está bien. ¿Te crees que lo ha hecho bien? Sí, lo ha hecho bien, la justicia no más le falta. Es cuestión de revisar lo que ha estado pasando, la disconformidad que hay, estudiantes, mineros, portuarios, mucha información que en general en la televisión no se muestra, que no se presenta, información que está saliendo afuera. Me parece bastante bien que esté poco a poco realizando su nivelación, lo que se espera cuando termine el mandato. Bueno, en verdad no confío tanto en la encuesta porque últimamente se ha notado un poco que el gobierno ha sido un poco mentiroso en algunas cosas. Entonces, a pesar de que vengan que es 33, 30, 29, en verdad no me confío tanto. Opiniones encontradas con respecto a este 33% de aprobación entre las personas consultadas, algunos escépticos ante el resultado, otros no comparten ni confían en la encuesta, ya que se realiza solo en las grandes regiones, otros la compartían. Pero algo sí es seguro, y es que la mayoría de los consultados argumenta que poco les interesa, ya que se sienten abandonados por sus autoridades.